Hola, muy buenos días, bienvenidos a Viajero TV, recargados ahora comenzando una nueva semana y esta vez vamos a hablar acerca de tecnología y movilidad en la ciudad. Estoy muy contenta porque agradecemos muchísimo el apoyo del gobierno regional del Callao, estamos poco a poco avanzando, llegando a sus casas, llegando a sus centros de estudios también. Felicitar también a Yossi C. de Educación y Seguridad Vial porque realmente está siendo un éxito en todos los colegios del Callao. Entonces, hoy, como les decía, vamos a hablar acerca de tecnología y movilidad en la ciudad y para eso estoy con un capo, Jean-Pierre Carrere. Aquí nos va a contar un poquito acerca de una experiencia nueva, de una aplicación y cómo podemos hacer que nuestro recorrido en las calles sea muchísimo más fácil, apartiendo de simplemente tener el celular en la mano, tener una aplicación súper útil que ya está puesta en marcha aquí en Lima y es así como él nos va a contar un poquito acerca de qué se trata este proyecto que ya viene trabajando. Bueno, primero, gracias por la invitación y obviamente por las palabras. Bueno, nosotros hemos desarrollado una aplicación que se llama Tu Micro y, bueno, como bien dices, lo que tratamos es facilitarle a las personas su día a día y los viajes que hacen normalmente utilizando algo muy simple que todos llevamos en el bolsillo, ¿no? Que es un celular, ¿no? Su propio smartphone. Entonces, nosotros hemos desarrollado esta aplicación que es una solución muy útil y muy simple de usar que se llama Tu Micro. Tu Micro es una aplicación que está disponible para smartphones, sobre todo para Android actualmente y lo que hace es, le dice a nuestros usuarios cómo movilizarse por la ciudad utilizando todos los medios de transporte disponibles. Esto incluye el transporte tradicional, el metro, el metropolitano y los corredores viales. Súper útil, ¿no? Yo me imagino que hay mucha gente que ya está utilizando la aplicación, más o menos. ¿Cuántos son? ¿Ya los han podido contabilizar? Sí, claro. De hecho, al día de hoy tenemos 31.000 descargas en la aplicación y al día contamos de más de 1.000 personas que la usan frecuentemente para poder movilizarse por la ciudad. Excelente, excelente. Entonces, yo sí quiero que, antes de comenzar hablando un poquito más y ahondar en este tema, nos cuentas un poco sobre ti. Tú eres bastante joven, has empezado un emprendimiento con un grupo de amigos, entonces, cuéntanos un poco cómo es que, qué es lo que estudias, ¿no? Cómo es que comenzaste en este camino del emprendimiento, de una startup al prepararla, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo, como dice, soy bien joven, tengo 22 años. Yo actualmente sigo estudiando, estoy en el último ciclo de la carrera de Administración y Marketing en la UPC. Y, bueno, nada, lo que... ¿Cómo empezamos nosotros? Yo, con mi grupo de socios, siempre tuvimos una forma de pensar, digamos, y una visión bien clara y nosotros siempre pensamos que a través del emprendimiento, a través de la tecnología, podíamos cambiar un montón de cosas que de repente estaban mal en los lugares donde vivimos. Empezamos por transporte, con la aplicación Tu Micro, pero siempre estamos pensando en nuevas ideas y en nuevas formas de mejorar la calidad de vida de las personas a través de estos emprendimientos tecnológicos que tienen un alto impacto y una alta llegada a las personas, ¿no? Entonces, bueno, hace ya casi dos años nos juntamos con un grupo de amigos que ahora son los cofundadores del proyecto y somos todos socios y empezamos a trabajar en este proyecto que ha sido un largo camino, pero ha sido muy interesante, conociendo a muchas personas, creciendo mucho todos como personas y aprendiendo mucho. Y, nada, en verdad ha sido una experiencia muy bonita porque me he encontrado con un grupo de personas que tienen las cosas muy claras y tenemos una visión igual de qué es lo que queremos hacer, no solamente con nosotros y con nuestra vida, sino cómo mejorar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Así que ha sido una experiencia muy, muy bonita. Me dices que ha sido bastante tiempo, ¿cuánto más o menos? ¿Cuántos años? ¿Cómo ha sido? Nosotros nos juntamos por primera vez a conceptualizar, digamos, la idea del proyecto hacía dos años. Sí, ahí empezamos y desde ahí seguimos trabajando en ella. Cuéntame un poquito cómo fue que encontraron un problema. Ustedes lo sentían, lo vivían en carne propia, escucharon un pedido de un grupo de personas. ¿Cómo fue que encontraron el problema? Bueno, en verdad creo que para cualquier persona que se moviliza por la ciudad, bueno, no solamente en Lima, sino en la gran cantidad de ciudades que hay en nuestro país, el transporte es un gran problema. Pero nosotros siempre pensamos que el problema del transporte era de repente que había muchos carros. Eso fue lo primero que escuchábamos y fue lo que pensamos en un inicio. Investigando un poquito más nos dimos cuenta que el problema iba mucho más allá. El principal problema que nosotros encontramos era que la gente no tenía la información a la mano. La gente no sabía cómo movilizarse y eso hacía que se acumule una gran cantidad de gente a ciertas horas del día y por ciertas rutas específicas. Entonces nos dimos cuenta que a través de esta herramienta podíamos darle información a las personas que necesitaban y no solamente, bueno, nos dimos cuenta que esta información nos iba a ayudar a movilizarse, pero no solo eso, sino que además nos dimos cuenta que el ahorro en tiempo que podemos generarle a través de esta aplicación mejora muchísimo su calidad de vida. Las personas con nuestra aplicación pueden ahorrar al día incluso hasta 30 o 45 minutos solamente utilizando el transporte. Y esa es la idea, que al final pasemos más tiempo con nuestra familia o estudiando algo nuevo y no tanto en las calles, porque finalmente nos pasamos cuantas horas esperando un micro o incluso en las mismas rutas. Ahora, ustedes iniciaron de una manera bastante curiosa. Me estabas comentando antes de comenzar el programa que no fue un, digamos, un emprendimiento muy claro al inicio. Tuvieron ahí algunas cositas. Cuéntanos cómo fue que iniciaron. Sí, bueno, nosotros al comienzo éramos dos proyectos distintos, pero que estábamos trabajando en la misma solución y estábamos tratando de hacer lo mismo. Entonces éramos personas que teníamos una misma visión y un mismo objetivo, pero no sabíamos que había otra persona trabajando en lo mismo. Nosotros seguíamos trabajando con un proyecto por nuestro lado, una parte del equipo, y un día nos enteramos que había un par de personas más que estaban trabajando en un proyecto muy similar. Entonces, en vez de verlo de repente como una competencia y como algo de, pucha, ¿ahora qué vamos a hacer porque otros quieren hacer lo mismo? Nos juntamos y conversamos con los que ahora son nuestros socios y nos dimos cuenta que en verdad teníamos la misma visión, teníamos las cosas muy claras y en verdad todos queríamos apuntar a lo mismo, ¿no? Entonces, nos dimos cuenta que trabajando juntos podíamos lograr muchísimas más cosas. Sí, bueno, me parece interesante, ¿no? Porque al final, como tú decías, no es un tema de competencia a ver quién lanza primero su aplicación, ¿no? Sino es realmente trabajar en un equipo y buscar una solución para todos. Nosotros tenemos un video que espero que lo tengamos listo ahí porque es el video más o menos promocional de la aplicación, ¿no es cierto? Es como una pequeña explicación acerca de esto. Ya nos has mencionado cómo es que funciona más o menos, cuál es el objetivo central, pero queremos conocerla, queremos ver cómo es que trabaja. Entonces, vamos a ver el video y ya lo tenemos listo ahí. Es el video que está en YouTube acerca de la aplicación Tu Micro. Vamos a verlo. Yo iba a salir en este video, pero estoy estancado en el tráfico de Lima, como todos, cuando no pasa el micro o no conocemos una ruta mejor. Pero ya no más. Nosotros somos Tu Micro. Y creemos que la solución de Lima la llevas a diario contigo en tu bolsillo o incluso ahorita estás tecleándole en tus manos. Este es un aplicativo en el que solo pones a dónde quieres ir y te da la ruta más rápida para llegar a donde tú quieras, integrando todo el transporte urbano de Lima. Pero sabemos que esto no es suficiente y por eso te queremos llamar a ti a unirte en esta misión y usar tu smartphone para que cuando vayas en un micro, aquella persona que esté esperando el micro pueda saber dónde está en tiempo real. En caso tú no vayas en micro, también puedes colaborar, ayudándonos a saber cómo va el tráfico en la zona en que tú estás. Descárgate tu micro y ayúdanos a abrir los caminos de Lima. Y ahora vamos a hacer una demostración en vivo. Nos vamos primero a un corte, ¿te parece? Sí. Muy chiquito y vamos a regresar con esta demostración, ¿no? Yampier nos va a mostrar exactamente cómo es que funciona, cuáles son los pasos que tenemos que seguir, porque la he visto y realmente es una aplicación muy útil, muy fácil de utilizar y obviamente nos puede solucionar mucho la vida, ¿no? Nos puede solucionar todos esos problemas que nos hacen cargar de mucho tiempo y aburrimiento incluso en las calles. Entonces, nos vamos a un corte y regresamos con la demostración en vivo de esta aplicación tu micro. Volvemos. Volvemos. No dispares a matar, dispara a la vida. Soy Marco Carrillo, deportista olímpico que competirá en Río 2016, vecino chalaco. Tú también puedes lograr tus objetivos con constancia y perseverancia. Dile no a las drogas, siga el deporte. Un saludo para T. Vial, del gobierno regional del Callao. Saludos. Cuando voy con mi mami en el rum, 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 su teléfono suena y hace trin, trin, trin. Y si mami responde hacemos pum, 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 porque rum con trin es pum, pum, pum. En el rum, 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 rum. En el rum, 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 no más trin, trin, trin. Que no quiero que hagamos pum, pum, pum. Ahora le vamos a cantar a papi. Cuando voy con mi papi en el rum, 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 su teléfono suena y hace trin, trin, trin. Y si papi responde hacemos pum, 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 porque rum con trin es pum, pum, pum. En el rum, 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 no más trin, trin, trin. Que no quiero que hagamos pum, pum, pum. Que no quiero que hagamos pum, 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 pum. Que no quiero que hagamos pum, 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 pum. Que no quiero que hagamos pum, pum. ¡Gracias! 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 Amigos de TVAL, muy buenas tardes. Les saluda Marco Sagurto y para invitarlos a participar del programa Vialex a partir de esta frecuencia, este canal, donde vamos a tener entrevistas, análisis de casos, vamos a también conocer el reglamento de tránsito y absorber lo más importante de sus consultas. Así que ya saben, el día viernes de 4 a la tarde a 5 a la tarde, programa Vialex para conocer un poco más sobre el tránsito. Hola amigos del Callao, soy Michelle Zoiper y bueno, los invito a todos a seguir viendo TV Vial para seguir aprendiendo mucho más de nuestra seguridad vial. La obra me dice en Bombón, Bombón. Estamos de vuelta en Viajero TV gracias a la señal de TV Vial y el gobierno regional del Callao. Y yo continúo aquí con Jean Pierre que nos está contando acerca de la aplicación Tu Micro. Son 31 mil descargas que ya tienen esta aplicación y yo quisiera saber si es que tú en algún momento te imaginaste, Jean Pierre, tener este éxito que vas teniendo hasta ahora. Obviamente hay un largo camino por recorrer todavía, pero hasta ahora, tú te imaginaste hace dos años antes de comenzar el proyecto que llegarías a tenerla. En realidad no. En realidad sí, el crecimiento nos agarró por sorpresa, agradezco al apoyo de algunas personas y ha sido un crecimiento bastante grande, en verdad, gracias a nuestros usuarios también que lo han ido compartiendo. Y es verdad porque yo he visto ahora la aplicación y me pareció súper interesante, ¿no? Fue en un minuto que me puede explicar toda la aplicación y realmente es muy útil y muy fácil de utilizarla. Así que me gustaría que nos enseñes y nos expliques cómo podemos hacerlo paso a paso. A ver, usamos la cámara y de una vez nos explicas cómo usarlo. Primero, ¿está disponible para Android? Sí, la aplicación actualmente está disponible solamente para Android. Entonces vamos a ver... ¿Sabes? No sé si se ve bien ahí. Listo, perfecto. Bueno, ahí, a ver, entramos a la aplicación, tu micro, y lo que vemos es que se abre un mapa, ¿no? Bueno, en el mapa nosotros ya estamos ubicados automáticamente en el lugar en el que estamos. A ver, si... Es el puntito azul que está aquí. Sí, si apretamos este botón de acá, automáticamente va a hacer zoom a donde estamos ahorita, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer una búsqueda. A ver, vamos a ir a algún lado que queramos, ¿no? Digamos que quiero ir al... Desde tu ubicación actual, que ya la reconoce por defecto, y buscas algún lugar. Por ejemplo, en este caso ponemos... Digamos que quiero ir al aeropuerto. Ya, bueno, ahí hago la búsqueda. Ahí está. Sí, apretó la primera opción y automáticamente está planeando mi viaje, ¿no? Lo que vemos ahí es que la aplicación me está dando tres opciones. Las tres opciones que considera que son las mejores para mi viaje, ¿no? Ya sean las más rápidas o con menos transbordo, ¿no? O de acuerdo a mi ubicación actual, la que me podría llevar mejor. Vemos que hay algunas que tienen foto y la última, por ejemplo, no tiene foto, ¿no? Entonces, a ver, digamos que yo escojo la segunda opción, ¿no? Entonces vemos cómo en el mapa me hace todo el trazado de la ruta, ¿no? De cómo llegar a mi destino. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo irías desde el inicio? A ver. Mira, en este caso, por ejemplo, me dice que camine, ¿no? Hasta el paradero más cercano. Me sale de caminar hasta el paradero más cercano. Que es media cuadra, digamos. Sí, es media cuadra donde estamos ahorita. Y después me dice que tengo que ir en el primer bus, que es el que me salía de la opción abajo, hasta este punto. En este punto me sale un simbolito como de paradero, porque ahí tengo que tomar otro bus, ¿no? Ajá. Y bueno, me hace todo el trazado hasta llegar a mi destino, ¿no? Vemos que obviamente cuando llego al paradero, como en el micro no se puede meter hasta la puerta del paradero, perdón, del aeropuerto, me dice que tengo que caminar un poco más, ¿no? Este círculo azul que ustedes están viendo acá es una alarma. Esto es algo que a nuestros usuarios les ha gustado mucho y es porque, bueno, como todo el mundo que usa el transporte público, a quien no le ha pasado que nos quedamos dormidos mientras estamos llegando a nuestro destino o no sabemos dónde nos tenemos que bajar porque no sabemos a dónde estamos yendo realmente, ¿no? Le ha pasado a nuestra productora, ¿no? Sí. Bueno, entonces nosotros dijimos, a ver, ¿cómo podemos ayudar a nuestros usuarios a que ya no se queden dormidos? Y creamos esta alarma que se llama No te quede, Hato. Esta alarma se activa automáticamente y te avisa a cierta distancia de tu destino, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí están los ajustes de la alarma. Yo puedo activar o desactivar la alarma, puedo poner a qué distancia quiero que me despierte, si es que quiero que vibre o no, incluso le puedo cambiar el sonido, ¿no? Estamos trabajando en mejorarla aún más. Bueno, y acá sí queremos ver más información sobre el bus. Nos metemos, ahí nos va a salir la foto, el nombre de la empresa, ¿no? El trayecto que dura 11 minutos y dónde nos tenemos que bajar. El color, ¿no? Porque hay muchas que... Sí. En este caso, bueno, no sale el color porque tenemos la foto. Viendo el nombre no reconoces a veces las líneas. Sí. Entonces, por los colores, bien. Podemos ver el tráfico, ¿no? Con las líneas que salen ahí. Bueno, la idea es ser una herramienta súper sencilla en la que el usuario sepa cómo movilizarse por la ciudad. No se ve muy simple, pero hemos incluido algunas cosas tomando en cuenta lo que nos pasa a nosotros en el día a día, ¿no? Que es la alarma, por ejemplo, lo que nos pasa siempre y estamos trabajando en implementar muchas cosas nuevas, muy chéveres para nuestros usuarios. Ahora, lo interesante de esto es que puedes hacer una ruta y conexiones, ¿no? O sea, hasta dónde caminas, luego qué carro tomas y de repente llegas en un micro hasta el paradero más cercano al metropolitano y te vas. O sea, unifica todas las rutas y los medios de transporte. Me parece súper interesante. Ahora, me contabas también acerca de la comunidad. ¿Cómo es que llegan estas fotos, por ejemplo, a las mismas, de los mismos buses, ¿no? Claro. Bueno, en muchos casos hemos sido nosotros que hemos tenido que conseguir las fotos, ¿no? Estando en la calle, haciendo un poco de trabajo de campo. Pero nosotros acá, si ustedes se meten al menú de la aplicación, van a ver que dice Comunidad Tu Micro. La Comunidad Tu Micro es un grupo que nosotros hemos creado en Facebook, donde tenemos personas que todos los días están interactuando con nosotros y nos ayudan no solamente a corregir las rutas, sino también a poner fotos nuevas. Por ejemplo, bueno, acá yo ya hice la búsqueda, ¿no? Digamos que apreté ahí y se me abre esta página que es el grupo de Facebook. La Comunidad Tu Micro. Y ahí vemos cómo hay gente que va comentando y va aportando con fotos. Hay una chica que nos decía que quería actualizar una foto que habíamos puesto, otras que querían actualizar rutas, ¿no? Y bueno, ahí tenemos gente bastante activa que está en constante contacto y comunicación con nosotros y que nos quiere dar una mano. Es así que hemos podido conseguir la información y las fotos de los buses. Ajá, y hay algunas que todavía no tienen fotos. Exacto. Así que por ahí, si alguien se anima a mandarlas, genial, a través del Facebook. Así es. Ahí, por ejemplo, tenemos una empresa de la que no tenemos foto. Entonces la gente puede, bueno, ahí sale un mensaje que dice no tengo foto, ayúdame con una foto para mi perfil. Bueno, la gente puede contactarse con nosotros a través de la Comunidad Tu Micro y nos envía la foto de los buses que vea que no están en la aplicación. Perfecto. Qué excelente, qué excelente. Realmente me gusta mucho esta iniciativa, ¿no? Que ya está puesta en marcha. Ahora tú hablabas también del trabajo en campo. Quiero que me cuentes un poco cómo ha sido eso, porque me imagino que ha sido un reto bastante grande el hecho de ir a buscar a las propias empresas. ¿Cómo ha sido? En verdad te hemos contado con, bueno, para nuestra satisfacción, hemos contado con el apoyo de algunas empresas que nos han dado la mano y han sido muy, muy abiertas. Nos han colaborado con la información, incluso nos han enseñado un poco el sector para nosotros poder mejorar nuestra herramienta, ¿no? Hemos hablado con gente, por ejemplo, de Tigrillo, que nos salió a las puertas. Han sido muy, muy amables con nosotros y nos han ayudado mucho. Pero nada, nosotros, por ejemplo, específicamente mi trabajo ahorita es visitar las empresas de transporte que están por todo Lima. Por ejemplo, ayer estaba en Carabahío, antes de ayer estuve en San Juan, ¿no? Yo visito a las empresas y básicamente les cuento sobre la herramienta que estamos desarrollando y qué es lo que necesitamos, ¿no? Entonces ellos nos ayudan dándonos sus rutas y las fotos de sus buses para nosotros poder incluirlos en la aplicación. ¿Qué es lo más lejos que han llegado? ¿Qué ruta es la que ha sido de repente la más complicada? Hasta ahora, te podría decir que Carabahío. Me demoré más o menos cuatro horas, cuatro horas y media en llegar. Usando la aplicación. Sí, usando la aplicación. Ha sido un viaje bastante, bastante largo. Pero bueno, al final me recibieron muy bien en las empresas allá también, así que fue un buen día al final. Ahora, hablamos de las líneas que están en Lima y Callao, pero también me comentabas que hay en otras partes. Sí, claro. Ahorita la aplicación está disponible con las rutas de Lima y Callao, como bien dices, pero también ya lanzamos en Arequipa. Todavía no tenemos el 100% de las rutas, pero estamos cerca de un 90-95%, justamente gracias al apoyo tanto de las autoridades como de nuestros usuarios de allá. Y bueno, tenemos proyectado para fin de año estar en Chiclayo, en Piura, en Cusco y en Trujillo. Y nuestra primera ciudad internacional en la que ya estamos haciendo pruebas es Medellín, en Colombia. Excelente. Entonces, que sigan los éxitos en ese caso. Ahora quiero que me cuentes también el tema del financiamiento. O sea, es una de las cosas más difíciles para los emprendedores ahora, ¿no? Encontrar a alguien que realmente apueste también por algo en lo que uno cree. ¿Cómo ha sido ese financiamiento? Ustedes han tenido, digamos, una... No decir suerte, ¿no? Pero han tenido el gran apoyo de una empresa grande, que ha podido también tomar en cuenta este sentir que ustedes tenían, en este proyecto que se han lanzado juntos, ¿no? Sí. Bueno, como bien dices, el principal problema de los emprendedores en nuestro país es el financiamiento. Algo que de repente no pasa en otros países, porque es mucho más fácil conseguir el financiamiento en otros países. Pero sí, al comienzo a nosotros nos costó mucho. Tuvimos que, de verdad, recursearnos como podíamos, ¿no? Hacer todo al mínimo, mínimo, mínimo costo. Pero, bueno, hace dos meses nosotros ganamos Guaira. Guaira es la aceleradora de Telefónica. Es un concurso en el que participan cientos de proyectos de todo el país. Y, bueno, a través de esta aceleradora, Telefónica invierte en algunos proyectos, ¿no? Y los acelera, digamos. Los ayuda a llegar a un siguiente nivel, a empezar a crecer. Y, bueno, gracias a ellos también es que ahorita estamos creciendo tan rápido y, bueno, de tal forma, ¿no? Y, ¿qué tal la experiencia Guaira? O sea, yo sé que trabajar ahí es como trabajar en Google, ¿no? Sí. O sea, es realmente un éxito. Tienes espacios para recrearte. O sea, incluso la oficina es súper linda, ¿no? Sí. ¿Qué tal esa experiencia? En verdad es increíble. Las oficinas son, obviamente, increíbles. Hay de todo para que uno esté cómodo. Sobre todo, trata de incentivar mucho la creatividad, ¿no? Y, bueno, es muy bonito porque en ese mismo espacio de trabajo hay otros proyectos como nosotros. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay cerca de siete proyectos que estamos trabajando en el espacio de Guaira. Y es muy bueno porque puedes interactuar con todos esos otros emprendedores que tienen proyectos muy, muy interesantes. Y no solo eso, sino que es muy enriquecedor saber que cuando estás conversando con otra persona, una conversación que podría parecer algo recontra casual, algo informal, algo de amigos, puede salir una idea increíble para tu proyecto. Entonces, al final, los beneficios que te da solamente trabajar ahí e interactuar con esas personas es alucinante. ¿Y qué tal fusionar de repente proyectos al final, no? ¿Puede ser una idea? Sí. De hecho, sí, se está viendo. No sé si ya se ha dado el caso antes, pero nosotros estamos hablando con un par de proyectos a ver cómo se podría incluir algo, ¿no? Para trabajar juntos y ver, no solamente incluir proyectos, sino conocer gente y te termina refiriendo contactos que pueden ser muy importantes para tu proyecto. Y ahora, ¿ustedes cuáles son los roles que tienen dentro de su equipo? Son cinco personas que tienen esta iniciativa. ¿Y cómo es que se dividen en el trabajo? Bueno, nosotros contamos con dos chicos que son encargados específicamente de desarrollo. Ellos son Josué y Kefrin. Ellos son los verdaderos genios del proyecto. ¿Digamos programadoras? Sí. Ellos son los verdaderos genios del proyecto, que son los que han desarrollado esta aplicación. Después está Isaac. Isaac es un socio que ahorita está en Estados Unidos, está en un programa que ha sido adecado gracias a este proyecto también. Incluso va a conocer a Obama. Ah, mira. Sí. Muy, muy interesante. Él se encarga de toda la parte de diseño de la aplicación, de la experiencia del usuario y también de planificación. Y después yo veo toda la parte comercial, ¿no? Toda la parte comercial del proyecto, marketing. Y Alejandro, que es nuestro gerente. Y él ve toda la parte, obviamente, administrativa y planificación estratégica del proyecto. Ahora, así como Isaac ha tenido una gran oportunidad ahora, ¿cuál crees que ha sido la puerta más grande que se te ha podido abrir a ti? Bueno, principalmente, para mí lo de WIRE ha sido increíble. Hemos tenido otras oportunidades, ¿no? Con algunos concursos, otros proyectos, pero la verdad es que para mí hasta ahora lo que nos ha aportado WIRE, y lo que ha significado como crecimiento para cada uno de nosotros trabajar ahí e interactuar con estas personas, es increíble. Hemos tenido la oportunidad de conocer a gente muy, muy importante. Es un sueño, ¿no? Para muchos. Yo, incluso, ¿no? He escuchado a muchos emprendedores y muchas startups que el sueño más grande que tienen es llegar realmente a trabajar aquí, ¿no? En estas oficinas que son excelentes. Yo he tenido la oportunidad de visitar y realmente es un ambiente en el que desde que entras se sienta ya la motivación, la inspiración. Entonces, súper interesante y qué bueno que tengan esta oportunidad ustedes también. Nos vamos entonces a un corte ahora porque tienes un montón de cosas que contarnos que se vienen, ¿no? Estos proyectos futuros que nos vas a ir adelantando aquí y vamos a tener de repente en exclusiva algunas cosas también. Entonces, nos vamos a un corte y regresamos en un ratito. Estamos en TV. Mi nombre es Joselito, el rey de las fiestas, pero acuérdense que las fiestas es una jarana en la que toda la gente se mueve, pero hoy día les quiero hablar algo en serio, traten de respetar las líneas viales, los semáforos, las esquinas, traten de no tropezarse cuando están cruzando, tengan mucho cuidado porque hoy día tenemos que cuidarnos, así que respeten las reglas de tránsito, traten de caminar en las líneas correctas de esquina a esquina, traten de no correr, de no pasarse cuando hay carros funcionando, así que les pido lo mejor de todos ustedes para que puedan siempre hacer la tarea de una educación vial sana. Joselito para todos ustedes. Sous-titrage ST' 501 Comparte el amor y el mundo va a cambiar Si nos ayudamos se va a mejorar Realicemos este sueño Un lugar mejor Si tú y yo Realicemos este sueño Juntos sé Que lo logramos Si nos ayudamos Este sueño Si será Realidad ¿Por dónde puedo? Siempre cruzamos así Hasta la esquina Estoy apurada Y pasan pocos autos Semáforo No pasa nada Volvíamos para las casas Con mi muchacho Caminando por el costado de la ruta Como siempre Y de repente El camión se vino de atrás Y lo levantó por el aire Cuatro hijos dejó Señor, ¿Puede caminar? Porque no lo voy a hablar, señor ¿Qué cosa? La pierna, señor ¿Cómo ha hecho para caminar? ¿Está caminando? No, no, no Tiene que contar ¿Qué está pasando? Es increíble, es un milagro Ya, 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 por favor No moleste ¿Puedes caminar? Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo que es posible que puede caminar? Es increíble Señor, esto es increíble Es un milagro Es un milagro Es un milagro Quiero entrar a mi carro Pero está caminando Quiero entrar a mi carro No voy a ver a mi esposa Caramba, quiero entrar a mi carro Es increíble ¿Cómo puedes caminar? Es un milagro ¿Un milagro de qué? Llegaste en silla a ruedas Y ahora estás caminando Sí, es un milagro Es un milagro ¿Qué es la mierda, ya? Permiso, muévete Tu silla, la vas a donar Es un silla, es un domicilla Permiso, muévete Hola, hola amigos Les saluda su amigo Ricardo Vivanco No se olviden Este y todos los jueves Su programa CP Taxi Gracias al Gobierno Regional del Callao Y la Corporación Empresarial Peruana del Taxi ¿Qué? ¡Oh, bestia! ¡Pese! ¡Cuidado con lo que haces! ¿Dónde aprendiste? Papi No, no, no Paciencia Pásala ¡Pasala con todos! ¡Da tu amor! ¡Sí, da tu amor! Manejar no es un juego Tómalo en serio No utilices el celular mientras manejas No tomes alcohol ni drogas Respeta los límites de velocidad Revisa tu auto y usa el cinturón ¿Dónde está Tomás? Pensé que estaba contigo No ¡Carlos! Tomás ¡Ve por él! Sigue tocando No te detengas Fantástico ¡Fuidia tuya! ¡Fuidia tuya! Hola, ¿cómo están? Acá les habla Jorge el Chino Mamán Y la Comba Cueto del Sport Boys Les queremos mandar un saludo a TV Vial Y a todos los chicos del Callao Nada, informarles que respeten las señales de tránsito Respeten los semáforos Nada, y vengan a alentarnos a nosotros aquí al grado Que semana a semana pues salimos a ganar ¡Vamos voy! ¡Vamos voy! ¡Quiero ver otro gol en su sport! Y estamos de vuelta en Viajero TV Sigo con Jean-Pierre Carrere Que nos está contando acerca de esta aplicación Tu Micro, súper útil Y nos está hablando también acerca De cómo es que tiene el apoyo de Guaira Perú Y Telefónica Además de eso, hay un apoyo que es muy fundamental También para ustedes Y que hemos estado conversando Acerca de cómo era su vida antes de llegar a Guaira Antes de tener ese apoyo de incubadoras ¿Cómo era esa vida antes de esto? Bueno, el tema ha sido en verdad Como pasa con todos los emprendedores del mundo, creo Empezamos no en un garaje Pero sí en una sala Nosotros básicamente invadimos la sala de mi casa Durante un año o un poco más En ese sentido nosotros tuvimos mucho apoyo Bueno, en ese caso hay mis papás Que nos dejaron obviamente estar ahí en mi casa Estamos metidos de 8 de la mañana A 8 de la noche, creo, todos los días Nos ayudaban bastante Nos aguantaron bastante sobre todo Pero bueno, no solamente mis papás Sino en verdad los papás de todos Y la familia de todos en general Que ha mostrado mucho apoyo Y que siempre nos ha estado alentando Y ha mostrado mucho orgullo por lo que estamos haciendo Y nos ha apoyado de repente en los momentos Que más lo necesitábamos Y ahora, ¿los retos más grandes que han tenido que afrontar ustedes Como equipo de 5? Primero, el primer reto que tuvimos Fue el hecho de que Cuando empezó este emprendimiento Todos estábamos haciendo distintas cosas De repente estudiando, trabajando y demás Entonces el tema de tiempos Era complicado Poder ajustar Encajar horarios, digamos Para poder trabajar juntos Claro, porque no estás abocado todo el día a algo Si no tienes diferentes actividades Y más aún a esta edad Sí, sobre todo eso Entonces todos estábamos estudiando Trabajando Y fue bastante complicado Y bueno Han podido salir adelante Ahora ya están dos meses en Guaira Y todavía tienen para rato Tienen esos 10 meses más Porque solo tienen un año en Guaira Pero durante ese año Tienen que aprovechar la mayor cantidad De cosas que puedan Ahora, hablando sobre esto ¿Cuáles han sido esas oportunidades Que han tenido gracias a esta oficina Que ya tienen en físico ahí? Bueno, primero te ayuda a formalizar de alguna manera O a hacer el trabajo mucho más profesional Te da esas facilidades Pero aparte de eso Tener todos los contactos Y las herramientas Que te puede brindar Telefónica Y Guaira Es increíble Ellos nos apoyan No solo el lado Este apoyo económico De oficina Sino que Nos ponen mentores Que son personas Muy capas Con mucha experiencia En distintos sectores Del mercado Que pueden ayudarnos A potencializar De repente Nuestro emprendimiento Así estamos trabajando Con gente de Media Networks Que nos ayuda con el tema De la publicidad En la aplicación Estamos trabajando Con el vicepresidente De Marketing Innovación Telefónica Y bueno Vecinas personas Que nos van ayudando En el desarrollo De nuestro proyecto En diferentes áreas Sí En diferentes áreas Por ejemplo Bueno en el caso De la persona De Media Networks Ella se encarga De ayudarnos Con el tema De publicidad digital El tema De cómo monetizar Nuestra aplicación A través de la publicidad Bueno por el lado Del presidente De Marketing Innovación Telefónica Él simplemente Te puede dar Información De ayuda En todo lo que puedas imaginar Porque la persona Es un genio Bueno ahorita Estamos trabajando También en que nos ayuden A conseguir gente Especializada En el sector transporte De hecho Ya estamos hablando Con una persona Que ha sido muy importante En Pro Transportes Para que nos apoye Y bueno Estamos hablando también Para que nos ayuden A conseguir gente Especializada En el tema De levantamiento De capital Para startups ¿Ustedes creen Que son suficientes Los cinco Para seguir trabajando O en algún momento Van a necesitar Más personas? Ahorita ya tenemos Gente que nos apoya Tenemos dos chicos De desarrollo Que se han sumado Al proyecto ¿No? Lauro y David Que de verdad Que han aguantado Un montón Y se han puesto La camiseta De tu micro Y están trabajando Con nosotros Ayudándonos En lo que se viene Bueno tenemos Un amigo más Que se llama José Antonio Rey Que nos ayuda Con todos temas Sobre todo El manejo De redes sociales Cosas por el estilo Y bueno Ahí estamos Estamos trabajando Y ahora no olvidar También el apoyo De la comunidad Sí Mencionar a los Tres mil y tantas Personas que tenemos Ahí en la comunidad Tu micro Que la verdad es que Día a día nos apoyan Y están haciendo Caminar este proyecto Muy bien Gracias por estar Con nosotros Entonces Jean Pierre Quiero despedirme No sin antes Escuchar esos proyectos Que tienen a futuro Esa parte creo que Te vas a explayar Yo te dejo el micro Porque realmente Tienen muchos proyectos Muchas metas Objetivos a futuro Y bien trazados Cuéntame Que es lo que se viene En tu micro Sí Bueno nosotros En verdad Hemos pensado mucho En el usuario Hemos pensado mucho En las necesidades Que hay Bueno y de cara a eso También escuchando mucho Los pedidos De las personas De nuestros usuarios Y la gente de la comunidad Hemos trabajado en Una nueva versión De la aplicación Esta nueva versión Se va a lanzar En el próximo mes En las primeras semanas De noviembre Y que es lo que va a tener Esta aplicación Va a tener por ejemplo Primero va a estar disponible Para iPhone Va a estar disponible Para iPhone Entonces ya no solamente Los usuarios de Android No van a poder usar Eso es algo que mucha gente Nos ha estado pidiendo Es verdad Yo también te lo pido Sí Bueno aparte Estamos trabajando mucho En nuestro algoritmo En nuestra aplicación En como damos Las opciones de ruta Para darte siempre La ruta más inteligente Tomando en cuenta Ya no solamente La distancia Y la velocidad Sino Si es que de repente Hay alguna zona Que normalmente Está más congestionada Si esta zona Ha ido a las verdes Si hay límites de velocidad Y demás Cosas que tenemos Que tener en cuenta Bueno también Estamos tomando Muy muy en cuenta El aporte Que nos pueden dar Los usuarios Para alimentar Esta aplicación Entonces Así en el menú Como vieron La parte de comunidad Tu micro Ya no va a estar En la comunidad Tu micro Sino que va a estar Dentro de la misma aplicación Los usuarios Van a poder reportar Cambios de ruta Van a poder reportar El servicio Que le están dando Las empresas Calificar el servicio A ver si es que ha sido bueno O ha sido malo Van a poder Si es que de repente Les han robado O cosas por el estilo Pueden reportarlo También estamos trabajando En poder implementar En poder implementar Un módulo de seguridad Dentro de esta aplicación Que se pueda conectar Con las autoridades Para tener la ayuda Mucho más rápido Perfecto Bueno y la idea es Empezar a premiar A nuestros usuarios Por los aportes Que ellos nos den Entonces cuando el usuario Nos empiece a dar fotos Cuando el usuario Mejore rutas O cosas por el estilo Nosotros le vamos a dar puntos Que van a poder ser canjeados Por premios Por ejemplo Premios auspiciadores Que de repente Te pueden dar Un celular O descuentos en un restaurante O cosas por el estilo Entonces ahí estamos trabajando En todo lo que se viene Obviamente también en mejorar Toda la información Ya estamos con el metropolitano Con los corredores Con el tren Con el transporte tradicional Mejorar esa información Y lo más importante Digamos que se viene Es tener la información En tiempo real De los micros Estamos trabajando En Bueno trabajando conjuntamente Con las empresas Y con las autoridades Para tener el tiempo real De los micros Hay unos buses Así como el metropolitano Por ejemplo Que tienen GPS Con esta información del GPS Nosotros sabemos exactamente Donde está De donde viene A que velocidad viene Entonces yo te puedo decir No solamente Camina a la esquina Y ahí vas a tomar el bus Sino el bus va a pasar Por la esquina En 5 minutos Y vas a llegar a tu destino En más o menos 25 minutos Algo mucho más exacto Y la idea es Seguir con el ahorro de tiempo Que la gente planifique Mejor su día No solamente que De repente salga Y me tenga que esperar 45 minutos En el paradero Hasta que pase el carro Que quiero Sino decirte exactamente En cuanto tiempo va a pasar Y poder estudiar un ratito más Estar un ratito más Con tu familia Poder desayunar De repente no tendrás Que salir corriendo Cosas por el estilo Excelente O sea buenísimos proyectos Al final Todo va a sumar A que realmente sea Muchísimo más útil De lo que ya es Ya me parece excelente Pero mucho más allá Ahora dime El apoyo de autoridades Lo han tenido ya Algunas autoridades Han estado con ustedes Estamos trabajando en eso De hecho Estamos trabajando En un convenio Con Pro Transportes Para poder dar La información Del Metropolitano Y de los corredores Todo lo que Respecta a ellos Para atenderlos Obviamente siempre La mejor información Y que mejor Que con el apoyo De las autoridades Que son quienes Pueden ayudar A impulsar ese proyecto ¿Municipalidades todavía? Más que municipalidades Estamos yendo a GTU Que GTU es la Gerencia de Transporte Urbano Y se encarga de todo esto Del tema de transporte Tenemos contacto Con algunas municipalidades Sí De hecho Hemos estado hablando Bastante con la gente De la municipalidad De Miraflores Se está trabajando En poner tu micro En unas pantallas Que hay en la avenida Larco Para que los usuarios Sobre todo los turistas Que no sepan Cómo movilizarse Por la ciudad Puedan buscar ahí Pero nada Ahí estamos Estamos trabajando Muy bien Perfecto Muy bien Entonces Me encantó Haber conocido Un poco más Acerca de esta aplicación Tu micro Por ahí ya Alguien más Se va a poder Animar a descargarla Yo también estoy esperando Ya que salga La versión para iPhone Y bueno Tienen todavía Diez meses más Para seguir aprovechando En estas oficinas Yo les deseo Todo el éxito A ustedes Y me gustaría Que ahora Tú sabes Que este programa También llega A los chicos De los colegios Del Callao Les des Ese mensaje Que ellos necesitan Para de repente También poder emprender Algún proyecto Que tengan en mente Sí, claro Bueno Primero Felicitarlos A todos los que Estén siguiendo El programa Y estén pensando En hacer algún proyecto Y lo otro Es decirles Que no tengan miedo Empezar No tengan miedo De empezar Un nuevo proyecto No tengan miedo De mostrar sus ideas Y empezar a trabajar En ellas Nosotros No somos Ni extraterrestres Ni nada raro Tampoco somos unos genios De la tecnología Todo lo hemos aprendido En el camino Es simplemente Un tema de perseverancia Ser siempre constantes Y seguir para adelante Todo el tiempo Pero los invito A todos Que si quieren Ponderse en contacto Con nosotros Para que los apoyemos De cualquier manera Por favor No duden en buscarnos A través del Facebook De Tu Micro Y ponerse en contacto Con nosotros Que vamos a estar Completamente dispuestos A ayudarlos Y bueno Nada Si es que necesitan ayuda Pero en un emprendimiento También no duden En entender nuestro apoyo Muy bien Gracias por esa disponibilidad Jean Pierre Nosotros nos tenemos Que despedir Volvemos la próxima semana Yo encantada De este programa Porque realmente Aprendemos poco a poco Aprendemos No solamente nosotros Aquí en el programa La gente de producción Sino también Los chicos que nos están viendo Ahí en los colegios Tomando estos ejemplos Como para poder Realmente avanzar Avanzar y hacer Que no solamente Tu avances Sino también al resto Que bonito poder Apoyar de esa forma Una forma realmente Voluntaria al inicio Y que al final Te da frutos también Muy bien Entonces nos despedimos Esto ha sido Viajero TV Ya saben que nos pueden Buscar en el Facebook Como TV Oficial TV Al Oficial Y nos ven en Youtube Todos los programas Están ahí colgados Para que lo puedan Chequear una y otra vez Nos vemos entonces Hasta el próximo viernes Y nos despedimos así Gracias por estar aquí Jampier Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!